Hola amigos, este descontrol que hay acá son todos los Jigs y señuelitos que anduve probando en el mar esta temporada, estuve unos cuantos días algunos me dieron resultados, otros no los probé, por ahí estos no llegaron al agua, los más chicos sí pero bueno, hay que lavarlos todos porque estuvieron todos o en contacto o en la misma caja que estuvieron en el agua en contacto con agua salada, claro, a la larga si hoy no los lavamos o los cuidamos, la temporada que viene van a estar oxidados cuando hablo de temporada es porque yo no vivo en la costa, entonces voy una vez al año en verano y alguna escapada de fin de semana que me pueda llegar a hacer entonces por ahí el cuidado que uno tiene que tenerle a los materiales que usa, distinto que el que los usa constantemente por ahí les resulta más reciclable tirar un anzuelo que estar cuidándolo yo lo uso pocos días y bueno, trato de cuidarlos para no tener que estar cambiando hay cosas que son, por ejemplo este, este triple tiene 3 años está un poquito oxidado, sí, lo podría cambiar y sí, ya lo podría cambiar, es una pavada solamente tengo que abrir la anilla, tirar el triple y poner uno nuevo pero bueno, este es fácil, viste, pero ya los que son, este es un lindo triple como para andar miren como, tiene un anzuelo más grande, como para andar, los que tienen los asís hook ya son más complicados de cambiar, tenemos que conseguir, a veces estos multifilamentos así gorditos no se consiguen tan fácil el cuidado que les doy es muy sencillo cada vez que salgo de pescar, llego a la costa y los dejo en un balde con agua dulce, agua y jabón no porque es la que estoy usando para limpiar los riles, las cañas, los chalecos cada vez que salgo del mar, limpio todos los equipos de pesca, chalecos, todo porque el agua salada te pudre todo, entonces en ese balde dejo los jigs que se van al fondo y están ahí hasta que termino de lavar todo, cuando termino de lavar todo los enjuago con agua dulce y los reservo para seguir usándolos este es un jig casero que me regaló Federico Trejo, un espectáculo, pescó también, jig casero está hecho con un plomo pasante, ya vamos a hacer algún video tutorial gracias al incentivo de Fede que le mando un abrazo grande bueno, entonces después de lavarlos, usarlos durante toda la temporada el último día también hay que lavarlos con agua dulce y una vez secos, yo ya estoy acá de vuelta, ya pasaron unos días y lo que hago es utilizar, a ver si llego a poder ponerlo en cámara no importa la marca, esto se compra en la farmacia es vaselina sólida bueno, uso un pincel que lo embego en la vaselina sólida y simplemente lo que hay que hacer es pincelar los triples y sobre todo las anillas que se oxidan más que los triples este en este caso en particular tiene un rotorcito acá, miren este jig es un espectáculo aunque los otros pescan igual y listo, lo reservamos es un trabajo que hay que hacer que podemos llegar a tardar un ratito uso vaselina porque no tiene es incolora, insabora no me genera rechazo después cuando de los peces si uno usa una grasa, lo que sea sería algo que después los peces detectarían enseguida los vamos pintando después con un trapo al otro día así los dejo que estén bien y al otro día así con un trapo le saco el excedente pero no les hace nada más que nada se los saco el excedente por una cuestión de que después cada vez que los agarramos nos ensuciamos todo nos embadurnamos todo las anillas por general se usan más que a veces que los triples pintamos de esta manera por lo menos hasta ahora me está dando muy buen resultado y los jigs los anzuelos de los jigs se conservan muy bien a veces cuando tengo un anzuelo que usé y que está impecable que usé un anzuelo en la línea de variada lo que hago es cortar la brazolada separar el anzuelo y hacer este mismo proceso y el anzuelo llega bárbaro hasta la temporada que viene obviamente que nada es un anzuelo a veces lo tiramos a la basura no tenemos mucha vuelta pero viste que por ahí tuviste que cambiarlo hace poco y nada lo usaste hace un día y ya está lo cortas lo reservas lo sacas de la línea el año que viene o cuando vuelvas a ir al mar haces una brazolada nueva y listo esto miren les voy a mostrar estos chiquititos voy a limpiar un poquito la mano un segundo estos los usé se ha asustado un poquito ahí estos los usé en una caña de ultralight que lleve una caña de ultralight de 1 a 4 libras intentando con este con este con estos con todos estos chiquititos estuve intentando pescar pejerreyes estuve no me acuerdo si fue con este o con este que me lo tomaron un pejerrey uno de estos dos crankbaits de marine sport me lo tomó un pejerrey pero en el mismo momento que me lo tomó un pejerrey tuve un ataque de un cazón en la en la línea de de vareda que tenía reservada junto al kayak en el agua reposando y nada más así que el pejerrey lo perdí y tuve que atender la otra caña antes que se vaya al agua estos que les quería mostrar a los pejes les fascinaban la verdad que no pude pescar ninguno pero les fascinaban los seguían los era un espectáculo también un pececito que es este a ver este pececito estas son cosas que hice en el agua hasta mal puesto pero bueno con lo que uno tenía ¿no? quería usarlo este pececito lo volvía loco pero no lo atacaban entonces lo que hice fue cortarlo ¿ven? este es el mismo pero lo corté ¿eh? este se puso blanco porque estuve en contacto con otras cosas pero el mismo lo corté y tuve ataques no pude clavar ninguno ningún pejerrey pero dio un poco más de efectividad o sea que hay que tener en cuenta que tal vez con buscar un un señuelito así de silicona transparente de unos 5 centímetros por ahí tengamos mejor respuesta que en uno tan grande que se les acercaban y no pasaba nada bueno este video era simplemente para contarles esto este cuidado fíjense que este jig si los que me siguen ya saben que la temporada pasada pescó bastante ¿eh? un espectáculo miren como están los triples ¿eh? que están impecables y ya el año pasado lo usé en el mar y está conservado de esta manera como les estoy mostrando ¿eh? bueno les mando un abrazo grande ya saben cualquier sugerencia consulta pueden dejarlo en los comentarios pueden también poner me gusta pueden compartir el video me hacen un favor grande este otro también este lo seguían los pejerreyes de una manera terrible pero no hubo ninguno que se atreva a morderlo lamentablemente bueno les mando un abrazo grande hasta el próximo video ¡Gracias! Chau!